La Secretaría de Desarrollo Social y Económico de Florida Blanca hace la apertura de la convocatoria para que fundaciones, corporaciones o asociaciones presenten propuestas para constituir un centro de bienestar que favorezca a los adultos mayores. Realmente hacemos esta convocatoria pública porque nuestros adultos mayores de Florida Blanca necesitan un hogar, necesitan protección, tenemos un buen número de adultos mayores esperando un cupo en un ancianato, pero desafortunadamente en el momento tenemos nuestros tres convenios que tenemos con instituciones privadas en el municipio, totalmente cubiertos los cupos y la idea es poder seguir prestando un muy buen servicio al adulto mayor que requiere esa atención. Los interesados deben cumplir con los requisitos legales para ingresar a recibir recursos de la estampilla municipal y departamental en esta modalidad. Realmente son todos los requisitos de ley en términos de la norma para constituir una asociación sin ánimo de lucro, una fundación y una serie de legalizaciones que deben hacer frente a la Secretaría de Salud Departamental y Municipal. Actualmente en el municipio de Florida Blanca están constituidos tres centros de bienestar que funcionan sin ánimo de lucro, en el cual 137 personas de la tercera edad se benefician.